Hola bellezas, bienvenidas un día más. El vídeo de hoy es mi primera reseña, les voy a estar hablando de este producto que se ha convertido en una de mis mascarillas comerciales preferidas. ¡Comenzamos! Esta mascarilla de la marca Scala la compré hace aproximadamente un año. Scala es una marca brasileña muy conocida en el mercado, tiene varias líneas y hoy yo les voy a estar hablando de la mascarilla de almidón de maíz, más conocido como maicena. Esta mascarilla promete ultra reparación, fuerza y brillo para todos los tipos de cabello. Es 100% vegana, o sea que no contiene ingredientes de origen animal. Los activos principales son el almidón de maíz, también encontramos el panthenol que es la vitamina B5, es súper hidratante y suaviza muchísimo el cabello. Y por último, pero no menos importante, el aceite de coco que es uno de los mejores aceites para el cabello, sobre todo si está dañado o es un cabello químicamente tratado. Esta mascarilla no contiene parafina, silicona, petrolatum, parabenos ni colorante, así que si ustedes siguen el método de las chicas rizadas, pues es una buena opción. Y también si no te gusta utilizar este tipo de ingredientes en tu cabello. En la versión que yo tengo no está escrito dos en uno, no sé si es porque es antigua y fue la que llegó aquí a Europa, pero la que se está comercializando actualmente sí. Y esto significa que además de utilizarse como mascarilla de tratamiento, también se puede utilizar como crema de peinar. La aplicación es bien sencilla si la utilizan como tratamiento. El fabricante aconseja de aplicarla en el cabello limpio, mecha por mecha y dejarla actuar tres minutos. Y si quieres un mejor resultado, aconseja de colocar un gorro térmico o un gorro de ducha y dejarla actuar 15 minutos y después enjuagar completamente. La confección trae mil gramos, un litro o 35 onzas aproximadamente. Es mucho producto. Yo la he utilizado bastante en miles de formas y todavía me queda como un cuarto de producto. Una cosa que me gustó mucho es que la mascarilla trae la fecha de vencimiento. Esta vence en julio del 2022. Esto es algo que no se encuentra en todas las mascarillas. Más bien está el símbolo que una vez que se abre el producto, caduca a los 6 meses, 12 o 24. El problema es que muchas veces no tenemos este control y terminamos aplicando un producto vencido. En este caso, pues ayuda a que uno termine el producto y así pues no se desperdicia. La fragrancia, el olor de esta mascarilla no es dulce, más bien es delicado, es un olor agradable. Persiste un poco en el cabello, pero no da fastidio, que es algo que también me gustó mucho. Porque esos olores así como tan intensos, no, no me gustan. Siento que son como muy químicos y en ocasiones pues si eres muy alérgica puede dar fastidio. La consistencia de esta mascarilla fue lo que más me sorprendió, ya que es ligera, fluida. Y al inicio pensé que se iba a terminar rápido, pero no. No, 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 la puedo utilizar bastante. Lo importante es aplicar poca cantidad ya que se distribuye bien. Y siento que en esta mascarilla menos da mejores resultados. El precio de esta mascarilla en algunos países es bien económico y en otros, como en Italia, que es donde yo vivo, no tanto. No la encuentras por menos de 10 euros más los gastos de envío. Considero que hasta 15 euros vale la pena porque es bastante producto y en el caso de esta mascarilla que es hidratante, es muy versátil. Les aseguro que la van a amar y la van a utilizar mucho, mucho, mucho. Mi opinión sobre esta mascarilla es que es buenísima y pienso comprarla nuevamente. Yo la usé esta semana y la verdad es que el cabello queda súper, súper suave, con muchísimo brillo. Y lo mejor de todo es que me ayuda a controlar el nuevo crecimiento, porque yo cuando la aplico la acerco así un poquito, a la parte más alta donde está el nuevo crecimiento, pero sin saturar el cuero cabelludo. Esta mascarilla la he usado como pre-shampoo para evitar que el shampoo reseque y enrede el cabello y funciona muy bien. También la pueden utilizar como base para preparar uno de los pre-shampoos que tenemos aquí en el canal. Les voy a estar compartiendo la lista de reproducción en la cajita de la descripción. Como mascarilla de tratamiento, entra en la etapa de hidratación si tienes un cabello químicamente tratado o un cabello que está muy poroso, que está dañado por calor. Si de lo contrario tu cabello es natural, es virgen, no está tan dañado, considero que es una hidronutrición. Y aconsejo de aplicar poco producto y retirarlo muy bien para que el cabello no quede pesado. Esta mascarilla es súper acondicionadora y por esta razón me gusta agregarle una cucharadita a las mascarillas de reconstrucción naturales y esto me ayuda a que el cabello no se sienta rígido, duro, que es una característica de las mascarillas que contienen proteínas. Esta mascarilla también la utilizo como acondicionador porque suaviza el cabello al instante y logro desenredarlo con más facilidad y me ayuda a evitar el quiebre. Si la usas como acondicionador no es necesario dejarla actual y esto hace el producto ideal para una rutina rápida cuando no tenemos mucho tiempo o cuando vamos para la playa ya que es bien hidratante y cuando uno está de vacaciones pues no tiene ese tiempo de estar realizando una rutina completa y siento que esta mascarilla te va a salvar el cabello en esos días. Como crema de peinar la usé tres veces pero no me gustaron los resultados ya que mi cabello es fino y utilicé poca cantidad y aún así el cabello me quedó grasiento, me quedó pesado como si no lo hubiera lavado y bueno fue algo que no me gustó pero si llevas tu cabello rizado o afro o ondulado te aconsejo de probarla porque te va a sorprender. Bellezas, déjenme saber en los comentarios si han probado esta mascarilla o otro producto de la marca Scala y si les han gustado los resultados. También les pido que me dejen un comentario con la información de dónde encuentran esta marca en su país, en su ciudad y el precio que tiene. Así pues confrontamos y ayudan a que otras bellezas prueben esta increíble mascarilla. Yo espero probar otros productos de la marca y déjenme saber si les gustó esta reseña para así traerles otra de productos que he probado por bastante tiempo y que realmente tengo una opinión sincera. Muchísimas gracias por verme hasta aquí, les mando un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!